hola creos amigos saludo a todos aquellos que están viendo el vídeo en este momento les doy la bienvenida a tu canal favorito te lo enseño ya en este vídeo tutorial te daré varias posibles soluciones para reparar el error que aparece en la tienda de windows que nos dice ms windows store purge cachés bueno para ello yo te voy a dar varias posibles soluciones así que te invito a quedarte a ver todo el vídeo la primera posible solución es que vayamos acá al buscador de windows y vamos a escribir windows power shell entonces acá en la parte de arriba le vamos a dar clic derecho muy importante ejecutar como administrador luego nos aparece una pantalla le damos que sí y nos aparecerá una ventana como la que estamos viendo en este momento entonces vamos a ir a la descripción del vídeo debajo del vídeo en opción que dice mostrar más ustedes le van a dar allí van a copiar esos comandos que están allí le dan a dar clic derecho aquí arriba editar pegar ok entonces le vamos a dar enter esperamos varios minutos si es de esperar para que el comando haga efecto en tu computador ok si no te funciona de esta manera pues yo te invito a hacer lo siguiente vamos otra vez al buscador de windows vamos a escribir cmd símbolo del sistema y derecho ejecutar como administrador le damos que sí entonces vamos a escribir el siguiente comando sfc barra espaciadora escanao le damos en enter este proceso va a durar algunos minutos así que debemos tener un poco de paciencia va a reparar todos los archivos corruptos que tienen en tu computadora y cuando lo haya hecho pues reiniciamos la pc si no te funciona de esta manera pues yo en la descripción del vídeo te voy a dejar otro comando que es el siguiente lo vamos a copiar la marca de derecho pegar que es el dean x online clan uc imagen ok le damos en enter entonces cuando le demos en enter vamos a copiar el otro comando que es el otro parecido al primero le damos a editar pegar dice ex online clan uc imagen restores real entonces le vamos a dar en enter estos comandos este van a durar algunos minutos así que debemos tener un poco de paciencia si no te funciona con esa tercera posible solución pues vamos a ir a hacer lo siguiente vamos a ir acá al buscador de windows escribimos ejecutar estamos viendo acá en la parte de arriba le damos clic entonces vamos a escribir este comando in xpl punto cpl y le vamos a dar en enter cuando estemos allí dentro vamos a ir acá donde dice conexiones dentro de conexiones vamos a ir acá donde dice configuración de lan entonces vamos a tener estas opciones tal y como la estamos viendo en pantalla esto tiene que estar habilitado en detectar la configuración automáticamente y el servidor proxy debe estar deshabilitado le damos a aceptar aplicar aceptar reiniciamos la computadora y veremos que el problema se ha solucionado bueno amigos espero que le haya servido estas cuatro posibles soluciones si no te llega a servir pues me lo haces saber en los comentarios para yo tratar de ayudarte por favor compártelo con tus amigos en tus redes sociales ya sea en facebook twitter instan alguna otra red social así que me despido ustedes hasta luego